¡Vamos a ver algunos de los problemas comunes, problemas médicos que pueden tener los bebés! Un problema muy común son las hernias. Una hernia es cuando el contenido de la cavidad abdominal, es decir, los intestinos, puedan salir a través de la cavidad abdominal. La cavidad abdominal está totalmente cubierta por los músculos abdominales y existen algunas comunicaciones naturales que se llaman conductos por donde puede salir algún pedacito del intestino porque es más débil de lo normal. ¿Por qué existen estas comunicaciones? Cuando el bebito estaba dentro de la panza, los testículos estaban adentro del abdomen y cerca del término los testículos descienden a través de esos conductos como el conducto inguinal y se ponen adentro del testículo. Entonces, ese conducto luego se cierra. A veces no queda totalmente cerrado y es posible que un pedacito de un intestino salga atrás de ese conducto. ¿Cómo se va a ver? Porque se le va a notar un bulto en la región inguinal o se le va a ver de golpe un testículo más hinchado. En ese caso se trata de una hernia inguinal. La hernia inguinal es un problema de resolución quirúrgico. La hernia inguinal debe ser operada siempre. La hernia inguinal no es una emergencia médica, pero sí hay que operarlo a la brevedad. ¿Por qué hay que operarlo a la brevedad? Porque si el conducto por donde salió este pedazo de intestino se llega a cerrar y llega a atrapar a ese pedazo de intestino, ese intestino puede sufrir porque no recibe sangre y ahí ya sí es una emergencia médica. Entonces, toda hernia inguinal diagnosticada debe ser operada. Debe ser operada por un cirujano infantil, con anestesía infantil, con una sala de recuperación infantil. En pediatría la cirugía de hernia es una cirugía muy sencilla y en general el paciente del quirófano va a la salita de recuperación y de recuperación se va a la casa. No suelen tener dolor, no hay que tener demasiada precaución con respecto a la actividad del chico porque los chicos limitan su actividad de acuerdo al dolor que tengan. Entonces, ellos mismos van a limitar su actividad. Y una duda muy importante que suelen tener los padres es acerca de la anestesia. ¿Qué pasa con la anestesia cuando tenemos que operar a un chico? La anestesiología infantil es una de las especialidades que más ha crecido en la medicina. No es lo mismo operar a un chico de una cirugía leve, una cirugía rápida, el paciente que está en condiciones controladas, que se le hizo un análisis para ver que su medio interno estuviera normal, que se le hizo un electrocardiograma para ver que su corazón estuviera normal, que operar de urgencia a un chico con una peritonitis, que puede estar deshidratado, que está con fiebre. En el caso de una cirugía programada, sencilla, en un chico estudiado, las posibilidades de que tenga algún tipo de accidente anestésico son remotísimas. En medicina no existe ni el 0 ni el 100%, pero las posibilidades de una complicación en una cirugía programada son realmente muy, pero muy bajas. Después está la hernia umbilical. La hernia umbilical se puede ver en el recién nacido. La hernia umbilical es en donde estaba el cordón, queda como piel salida, y parte de los intestinos están ahí, adentro de ese pedacito de tripita. Nosotros podemos meter para adentro el intestino, y antigualmente se hacía eso y se colocaba una moneda o un ombliguero o una tela adhesiva para que el intestino no saliera para afuera, porque se creía que como el intestino estaba en el medio, entonces la hernia no iba a cerrar nunca. Bueno, después se comprobó que esto es al revés, que si yo le pongo un ombliguero o le meto el intestino para adentro o le pongo una tela adhesiva, que además puede dar quemaduras severas de la piel por alergia, no le doy la posibilidad al músculo abdominal a fortalecerse, y entonces en ese caso el ombligo se va a meter para adentro. La mayoría de las hernias umbilicales en bebitos menores de un año, para el año ya han desaparecido. Yo he tenido pacientes, estas fotos son de pacientes míos del consultorio que resolvieron la hernia sin ningún tipo de tratamiento. He tenido pacientes con hernias del tamaño de una pelotita de ping pong que para los nueve meses ya habían desaparecido. Entonces si tu bebé tiene una hernia, no te preocupes, no hagas caso a lo que digan las abuelas y gente grande con respecto a los ombligueros, y tenés que saber que para el año de vida, cuando sus músculos abdominales se hagan más fuertes, va a desaparecer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!